Señores y señores, así como están leyendo en el título, se filtró la actualización más bestia de BTD6 en los últimos años y por eso les voy a contar la historia del editor de mapas. Y nada más que decir, vamos a empezar con el post en la 34.0 en donde se anuncia que Ninja Kiwi está trabajando en un editor de mapas. Actualización en la cual también dicen que van a retrasar la nueva torre. Hemos tomado la difícil decisión de retrasar el domador de bestias. Torre que no teníamos ni la más pálida idea de qué iba a ser todavía. Después pasamos a las notas de la actualización 35.0 en donde Ninja Kiwi comenta que quiere sacar este editor de mapas en octubre. Acá dice una Octoberish Release, entonces es como un lanzamiento octubreriano. Además de decir que ya tienen objetos colocables y que el terreno de agua ya está funcionando. También dicen que Nueva Zelanda tuvo un año muy bestia con lluvia record en el principio del año, justamente en los primeros meses, que llevó a que se les inunde la oficina y después el ciclón Gabriel dos semanas después de eso. Entonces tuvieron que evacuar al equipo obviamente, no instantáneamente supongo, pero tuvieron que dejar de trabajar ahí, después volver y un montón de problemas. Encima estaban bastante jodidos con el tema del COVID y trabajando desde casa hace unos meses atrás. Pasamos a la 36.0 en donde anuncian el domador de bestias. Después de retrasar esta torre, tres actualizaciones, finalmente la sacaron. Y después en la 37.0, actualización en donde... ¿Qué sacan acá? Ya me olvidé. El Paragon del Mago. Nuestra bola de cristal dice, en la 38.0, jefe, una skin de Brickle y las misiones. Y después en la 39.0, editor de mapas. Bajo construcción desde el año pasado y después, nada, dicen que estamos contentos de poner las herramientas de creación en las manos de los jugadores. Y también en la mayor cantidad de plataformas cuando salga en vivo. O sea que, PC, móvil, quizás Xbox. ¿Se imaginan el editor de mapas en Xbox? Lo veo contra poco probable. Pero, quién sabe, falta todavía un mes si cumplen con la fecha de octubre. Pero, quiero decir algo más. Tenemos un nuevo héroe en la actualización 39.0. El Espíritu Caminante o el Espíritu Caminador. Es otro diseño único que estamos testeando para que, bueno, tenga la mayor cantidad de balance posible e iteración de arte. ¿Qué quiere decir eso? Para mí es que tenga cualidades artísticas muy distintas al resto de los héroes. Y después, otra vez, nada de pistas además del nombre. Bien, Espíritu Caminante, perdón. Yo creo que va a ser el primer héroe que va a recorrer la pista. O alrededor de la pista. Pero si lo piensan, que corra por encima de la pista tiene más sentido. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en cómo es el mapa este? Santuario. El héroe ese quizás no pueda recorrer al lado de la pista porque el lado de la pista hay vacío. Entonces, yo creo que es más conveniente por cuestiones de desarrollo que el héroe pueda caminar por encima de las pistas. Si se puede mover y se puede caminar, en algunos mapas va a ser literalmente injugable, como por ejemplo Santuario. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué teorías tienen acerca de eso. Hay unas personas en los comentarios que a veces me dejan loquísimo con las ideas. Que me encantaría escuchar. A los creativos que están en mi comunidad, es hora de que, es un momento, les pregunté qué opinan acerca de algo que no tenemos ni idea. Vamos. Y después, en la 40.0, el Paragon del Submarino. Esto es para la gente que les gustan los Paragons. Finalmente, estamos acá, en la 38.0. El editor de mapas. Estamos muy cerca de compartir progreso visual, pero por ahora, acepto nuestras palabras. Está luciendo muy bien. La parte del cliente, esto es para programación, no tengo ni idea, no sé. Y la UI, que es la interfaz, está yendo muy bien. Y también estamos haciendo lo mejor para sacarla entre ahora y los principios de octubre. Así que, van a cumplir con las fechas que prometieron. Lo que pasó después, es que, en el blog de la semana, que es algo que hace NinjaQui desde, literalmente, los inicios, creo. Yo estuve, en aquella época en la que los blogs estaban en la página oficial. Hay una pregunta. ¿Puede Benjamin filtrar una captura del editor de mapa para nosotros? Si nosotros le damos click a este mapa, nos manda a un TikTok. Y vamos a ver juntos. Ok. ¿Eso dice algo? Ahí vamos a ver. Y ahí tenemos el editor de mapas. Miren eso. Miren eso. Yo ya estoy gritando internamente. Estoy gritando internamente. Y ahí vemos los objetos que se pueden colocar. Acá vemos un ejemplo de un mapa acuático. Uff. Eso es brutal. Vemos también que podemos cambiar el camino. Hay muchas cosas para analizar, ¿eh? Vamos a analizar absolutamente todo. Vamos a analizar absolutamente todo. Muy bien, aparentemente se pasó el desafío. ¿Y después qué? NinjaQui, blog de NinjaQui. Excelente. Bueno, no pasa nada. Y TikTok raro me está recomendando. No me importa. Vamos a analizar todo esto desde el principio. Por cierto, se ve bien en cámara. Ahí está. Ahora vamos a poder reaccionar bien. Ok. Acá lo que dice es MIB, descarga completada. Primero, tenemos el botón acá de editar mapa. Eso está muy bien. Mapa. Dificultad fácil. Modo de juego estándar. Así que para mí va a tener otra sección a los desafíos de la comunidad. O sea, vos vas a poder seleccionar la dificultad. Y vas a poder seleccionar el modo de juego. ¿Y qué pasa después? Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer un desafío de una ronda? ¿Voy a poder? Yo creo que no. Yo creo que la sección de estos mapas va a estar más como relacionada a un modo de juego normal, a una partida normal de BTD6 que a los desafíos de BTD6. Justamente porque no veo literalmente ninguna señal de que nosotros vamos a poder cambiar todas las otras características. Por ejemplo, la velocidad de los globos, velocidad de las naves, la vida de los globos y las naves y todas esas cosas. Entonces mi teoría es esa, que no vamos a poder hacer desafíos de una ronda, por ejemplo, en mapas súper extremos. Pero sí lo que vamos a poder hacer es crear nuestro propio mapa, obviamente, ¿no? Entonces acá vemos que le da mapa y acá ya de entrada vemos que podemos cambiar los fondos, ¿no? Entonces eso es agua, esos son los pisos, ok. Ahí tenemos un piso un poquito más verde y después aquí cambia otro piso un poco más oscuro. Entonces tenemos distintos terrenos ahí. Terrenos, efectos especiales y paneles de fondo, ¿no? Cliquean eso después, ¿no? Esto es el camino, básicamente. Entonces acá tenemos un montón de caminos distintos. El ancho del camino y acá vemos camino 1 y si está visible o no. Y esto es para sacar el camino. Y si le damos clic acá, añadimos camino y todo eso. Ahí añadió un nuevo camino. Añadió un nuevo camino y ahí lo está moldeando. Acá dice ajustar largo del camino. Y esto es lo loco. Esto me recontra llamando la atención. Que vos con esos conos podés alterar la curvatura del camino. Está genial. Podés crear el camino con la forma que quieras. Tipo, eso es una locura. Es decir, ahí está el contenido en el camino. Ustedes no tienen idea de lo importante que es el camino en BT de 6. Troncos es el mapa más fácil por el camino que tiene. Y también porque pasa muchas veces por los mismos lugares. Y después en los otros mapas tenés un montón de cosas que afectan. Y los elementos. Los elementos que hay. O sea, todo esto también va a estar rodeado de elementos que van a estar bloqueando la pista. El mapa define la flexibilidad de tus estrategias. Y de qué tanto podés crear. Y ahí vemos cómo añade un árbol. Tenemos unas hojas. Y tenemos un montón de elementos, ¿no? Tenemos una piedra, flores. Y acá no sé qué es. Esto es una fuente. Y un montón de otras cosas. Que acá van a ser elementos. Simplemente para colocar. Podemos ver el tamaño de los elementos. La rotación. El largo y el ancho, supongo. Quiero que muevan las barras de abajo. No los movieron. Después esto es otra cosa. Obviamente. El terreno de agua. Y las islas. O sea, si vos tenés el terreno de agua y tenés un área. El hecho de que vos puedas moldear el área a tu gusto también es una locura. Acá tenemos otra vez estos conos. Y acá tenemos el camino también. Más caminos que están mostrando. No hay nada nuevo para decir. Ya lo analicé todo. Es impresionante. ¿Hay algo nuevo ahí? Creo que no. Pauce, paauce. Bien, acá tenemos el... Sí, el explorador de contenido. Entonces. Acá tenemos los desafíos. Acá tenemos las odiseas. Y acá tenemos los mapas. Entonces, sí. Todo va a estar el explorador de desafíos. Pero los mapas van a estar en un apartado aparte. Van a estar en un apartado distinto al de los desafíos y al de las odiseas. Lo cual tenía razón. Tipo, lo podía haber visto después a eso. Y podía haberme ahorrado un poco de neuronas. Es interesante que no estén en el mismo lugar. ¿Qué opino de eso? No sé. Si ustedes combinan mapas con desafíos, o sea que con la flexibilidad que te dan los desafíos, tenés contenido infinito. A mí me gustaría que se pudiese hacer eso. Más que simplemente seleccionar la dificultad del mapa y el modo de juego en el que se juegue. A lo mejor cuando vos creas un mapa, te aparece en esta lista de mapas para usar. Así como está Blonds, ¿no? Así. Y ahí sí podés modificar todo lo que quieras y después podés publicarlo en el editor de desafíos. Bien, entonces acá exactamente lo mismo. El desafío está... Ah, vos mismo podés seleccionar la dificultad. Eso es otra cosa. Eso es otro dato. Bien, entonces tenés el mapa y vos podés elegir jugar en la dificultad en la que quieras. Ahora, si vos querés jugar en X dificultad, vos tenés que testearlo, ¿no? O sea, vos tenés que testearlo antes, ¿no? ¿Pasarte el mapa en todos los modos de juego, quizás? ¿Será exactamente igual que los exploradores de desafíos? Estoy planteando muchas preguntas que por ahora no tienen solución. Y acá tenemos el código del desafío y después esto es como algo similar a lo del editor de desafíos. Bien, y acá tenemos el mapa. Simplemente es el gameplay, ¿no? Estará lindo. Y ahí tenemos la victoria. No tenemos ninguna característica más, nada que se nos escape. Tenemos el leak del nuevo héroe o algo así. Porque, ¿saben qué? Me sospecho que pasó muy rápido todo eso, ¿no? No tenemos nada, chicos. Eso es lo único que tenemos. Me encantaría que pusieran un héroe acá, el héroe nuevo. El teaser del héroe nuevo o algo así. Nada, ahí tenemos la victoria. Y ahí tenemos el mapa. Si no vamos a poder crear un desafío a partir de ese mapa, las cosas van a cambiar un poco. Y yo esperaría haber... Porque yo tenía una idea y era desafíos de la comunidad más mapas. Podés crear un mapa y podés ponerle el desafío en frente que quieras. Entonces, ahora estoy con sentimientos encontrados. Me encantaría que eso en un futuro se pudiese hacer. Eso sí daría contenido infinito, pero simplemente con jugar muchos mapas va a estar bien, yo creo. No tengo mucho más que decir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Y antes de irse, acá tienen un video que pueden ver. Se los recomiendo el algoritmo. Es buenísimo. Confían en él. Es bueno, de verdad.